Hace días estaba yo haciendo mantenimiento acá en el cementerio y resulta que llegó una señora, me saludó normal, me dijo, ¿cómo está mi hijo? Entonces yo le contesté, muy normal, una señora normal y me dijo, ¿cómo está mi hijo? Entonces yo le dije, muy bien y usted, usted como siempre en su labor. Entonces yo le comenté, sí señora, aquí haciendo esta labor. Entonces la señora me dijo, tranquilo que esa labor tarde que temprano tiene su recompensa. Entonces yo le dije, ¿será que sí? Entonces la señora se sonrió y me dijo, sí mijo, eso tiene recompensa. Entonces yo me quedé así. Entonces ella me dijo, mijo, voy a ir allá arribita, ya vuelvo. Entonces ella me dijo, yo le dije, sí señora, bien pueda. Entonces resulta de que yo agaché la cabeza y volví a levantar la cabeza a mirar dónde iba la señora.